hola buenas chavales ya estamos aquí nuevo vídeo estáis en una partida en blitz que es el modo este tipo rugby se llama dice eso vamos a jugar al rugby o algo así al principio no me acuerdo cómo era pero bueno está bastante bien es parecido a demolición por lo que he estado viendo pero no dura tanto por supuesto son dos rondas en cada ronda el primero que llega a 8 puntos y llegas a 8 puntos pues se termina la ronda y ya vas a la siguiente tema es no entrar muchas veces en el portal y así pues intentar aprovechar la partida al máximo pero bueno depende del equipo vamos a ver con la shipper que últimamente ya sabéis que está molando bastante vamos por delante se ha metido este ahora hay que esperarse hay que esperarse 10 segundos voy a esperarme por aquí esperarme por aquí pillando respawn a ver si vienen bueno 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 he sacado un paquete sin saberlo aquí no tienen que haber ya porque ala ala estoy vaciando la zona esta aquí no queda nadie ya vale pues ahora para allá me han pegado que dices tío que dices me han matado y si no era yo oh tio madre mía madre mía si me toca la la cam de este mapa el sabotaje ese que queda arriba no un smi venga voy a dejarlo cerca de nuestra base estos que vengan voy a dejarlo aquí metido porque si no se meterán y no les dará el smi Vale, vale, vale. Ahí está perfecto. Nada, vamos a entrarles por aquí, a ver. Ahí lo han matado. A ver si vienen... Madre mía, pero si... Ha todo lagado esto. Madre mía. A ver, a ver, de momento no me están matando mucho. Pero, vamos a ver. No tengo ni idea de dónde están ahora mismo. A ver si vienen por ahí. Allí. El SMI. Lo han reventado. Vale, vale. Voy a meterme porque si no se terminarán enseguida. Y aparte de que salgo en la otra punta. Estoy dos horas para volver aquí al respawn. Están metiéndose el equipo a saco. Tienen que salir por aquí. Eh. A ver. Uf. Sí, sí. Que arroñero que... Vale, vale. Sabía que era de los suyos. Venga, pues como va a meterse este, voy a meterme yo. ¡Hala! Mira, tío. No fui a por detrás. Una vez que voy a entrar. Madre mía, madre mía. La bulldog, va. Creo que lleva eso de los cartuchos de postas o algo así se llama. Porque cuando pone el punto este aquí en medio, creo que es por eso. Es como... ¿Le he dado? Madre mía. Es como si en vez de perdigones, pues tirara un cartucho entero. Si fuera en vez de la Remington, la KSG. Vale, va. Vamos, vamos. Aquí arriba. Ha muerto. ¡Eh! Madre mía. Voy a meterme a uno aunque sea. Ahí estamos. Salgo en mi base y tengo que ir a... Otra vez hasta allá. Pero bueno, como está terminando ya, creo. 40 segundos. Le da mucho. Vamos. Venga, venga. No se dan cuenta que los tienen, que están haciendo en la otra parte. No, tío. Un enemigo ha marcado. Ha dicho. Bueno, 24-3. Bastante bien la primera ronda. Vamos a ver la segunda. No molaría que se terminara por puntos porque si no voy a sacar a una y creo que estoy a punto de conseguir el especialista. Pero ya veis que el respawn es una pasada, es muy parecido a la demolición. Vamos a ver, vamos a ver. A ver, que siempre se me olvida quitar el marcador, ¿no? No sé qué me pasa en este juego que dejo el marcador ahí todo el rato. En la parte que nos lo deja ya será un milagro. A ver, vamos allá. A ver, no sé muy bien por dónde entrar. Infiltrense en la posición amiga. Por esta parte, parece... No, por debajo, mira. Vamos a ir por aquí. Espero que no venga nadie de cara porque si no sí que... Ala, ala, ala. No va. Estoy aquí. ¿Pero qué haces ahí? Flipa. ¿Pero qué respawn? No, tío. No me mates. Están ahí. Se pira. Joder, de la que me he salvado. No sé ni cómo. Es que el respawn estaba encima metido hasta adentro y... Aquí no es como en demolición que en el momento que... Bueno, había veces que sí. Seguían saliendo, pero no... No suele pasar. Seguían saliendo todo el rato en este modo. ¡Eh! ¡Eh! Me empuja. No, sí. Aún me... Aquí me mata la cosa esta. ¿Era posible que no puedo salir? Pero, tío. Me está trolleando. Ahora. Ver. ¿Y ahora dónde estoy? En la otra parte. Venga. Joder, macho. Liadas. Por aquí. He echado algo. Arriba. Voy a pillarle el lanzapepos esto. ¡Eh! ¡No, tío! Por culpa del lanzapepos. Está perdiendo ya mucho tiempo ahí. Con la máquina esa. Es que no había manera de salir de ahí. ¡No va! A ver. ¡Eh! Flipa, chaval. Detectado satélite enemigo. Me había aparecido. Como había uno detrás. Me había aparecido que era de los míos. No va. Vamos allá. La racha que llevaba. A veces. Y que falla y no. No sé por qué no sale el cuchillo. No rompe los cristales, que diga. A ver. Tienen que... Ya ha pasado. Tienen que venir por aquí, sí o sí. Bueno, quedan dos tomas y ya se termina. Joder. Sí que vendría bien la ventaja de pin. Porque como los matas cerca de su base, pues sí que te los marcaría. ¿Este dónde va? ¡Epa! Cuchillo y con aturdidoras. Vamos para adentro. Queda una y creo que van para allá. Bueno, 33 al 8 no ha estado mal. Madre mía, solo uno del otro equipo ha quedado con 20 bajas. Pero bueno, está bastante bien el modo este. Por lo menos, como tienen que moverse un poco, es que últimamente en dominio hay cada uno que es increíble. Es que quedan defendiendo la bandera y es la única que tienen. Ya no se mueven en toda la partida y la verdad que da bastante asco. Por eso, últimamente, pues prefiero este modo o el de a tope, por supuesto. Me encanta ese modo. Pero nada, espero que os haya gustado. Hasta la próxima.